Héctor Treviño, mis amigos en la historia musical, formó parte también del grupo Vaquero. Hoy le llaman el toro. Sí, es Héctor del Golpe que tenemos aquí estas grabaciones en el canal de Chuy Soltero. Gracias. Estamos en el programa de los Super Grupos para todos ustedes. Mañana vengase temprano a nuestro estudio, como todos los días, de lunes a viernes. Estamos de 12 a 1 del mediodía en nuestro estudio, presentando a los supergrupos que tú quieres ver, que tú quieres disfrutar. Si tú quieres ser importante, quieres formar parte de todo este público bonito, te invitamos para que vengas a bailar con nosotros aquí en vivo. Y ahora vamos a continuar. Tenemos otra canción con el golpe. Esta canción es de Héctor. Sé que pasa para ti, no lo puedo impedir. Y tú estás desgraciada. Y tú estás desgraciada. Sé que lo nuestro amor, pero mi corazón, aunque fue por ti. De qué sirvió. De qué sirvió. De qué sirvió. De mí lo mejor. Me sube en el corazón. Y hoy me cruces a Dios. No puede ser Que te escucha atorarte Que no se me deja de ser No puede ser de amor Que no se me deja de ser No puede ser No puede ser de amor Que te escucha atorarte Que no se me deja de ser No puede ser de amor Que no se me deja de ser No puede ser de amor 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 No puede ser de amor